¡Saludos! En el tutorial de hoy enseñaremos cómo hacer un switch de soplido. ¿Qué es esto? Pues hay unos sistemas comerciales muy costosos para personas con discapacidad que llaman Zipan Puff, que es como un switch al soplar o al aspirar. Hoy enseñaremos este que es soplando, es muy 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 sencillo y básicamente ¿qué necesitamos? Un recipiente plástico muy pequeño, un poco delgado, cinta, alambre, bueno todo lo que le pueden leer aquí en la descripción si quieren le dan pausa al video, cable, cautín, pegamento, una laminita metálica de estas, vamos a soldar en el palito dos de los cables, vamos a poner la laminita acá y básicamente lo que va a pasar es que cuando soplamos por el tubito, abrimos un hueco en el tubito, cuando soplamos se va a inflar el tarrito y va a hacer contacto la lámina de abajo para el metal para que haga contacto los dos cables en la tablita de arriba. Esto es realmente genial, ¿quién lo desarrolló? El CETRAM, en la descripción está el link al manual completo y este video se realizó gracias a Fraternidad Medellín. Si desean apoyarnos les invito a suscribirse a nuestro canal, gracias. Gracias. Gracias.